Si ya wey, te cate, te cate este wey No se que mucho la quiero, pero esta mi vida me quita, no hay que quitar Te cate, te cate este wey Pero que todos los que a ti te miran pasar, te van mirando Y que te quedan mirando, es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita, 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 como no había nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable ¡Popo! Ah wey, me quema la lumbre wey No da tanto Que no le alcanzo ahorita Que no es fondo wey Ahí está el primo orinando wey Saluda wey Por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita, traigo en penita mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Voltea David Pero esto a mi no me quita, traigo una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Y se te quedan mirando Si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti Es que tú estás tan bonita, 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 como no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Y tengo celos de ti Si, que no soy culpable, no soy culpable Y tengo celos de ti Ya no soy culpable, si, que no soy culpable Y tengo celos de ti Y tengo celos de ti Pati, no es lo que tú piensas. Vaya, aquí soy con los tres peros. No es nadie. Déjale, pongo pausa. Déjale, pongo pausa. Déjale, pongo pausa. Déjale, pongo pausa. Yo tampoco me lo hace. Yo tampoco me lo hace. Yo tampoco me lo hace. ¡Puta! Entre copa y copa. Copa, copa, güey. Copa, no más copa. Copa, copa. Y la copa, copa. Yo se veré que estoy afuera. El día que yo me muera. Se veré que te estás en... ¡Esta es mi naranja! Se verás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste. Y así, ¡ah! ¡Pachinga! Con dinero y fin, dinero. ¡Pago, Dios mío! Uno menos. Yo te quiero. Y mis palabras me haré. No tengo trono, mi reina. Nadie quiere recompensa. Pero lo sigo siendo el rey. Pero lo sigo siendo el rey. El camino. El camino. El camino. Me enseñó que es mi vida. Y no. Quiero robar. Y robar. Y robar. Y robar. Y robar. Y robar. ¡Ey! Y mi palabra es la ley. No tengo trono, mi reina. Nadie quiere que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Vamos. El rey. Por ti. ¡El rey! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es Dios me jisté? El ladrón. ¿Ese encuentro machete? ¿La verdad? ¿Ese encuentro machete? Sí. ¡Oh, ¿le perro, cuota! ¡Aquita apenas! Ay, perdón. ¡Gracias!